Como un teletransporte, oye, que bien. Cuidado Sanji que han abierto aquí. Ya, 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 ya. Hay un poquito... Me puedo bloquear aquí, mira, pasa. Pasa ahora. Va a faltar a mí un guamai. Voy a recargar. ¿Está el mozi puesto en la puerta? Eh, sí. Está dentro de la oficina, eh. Pueden romper desde la ventana. Ataca la bomba pequeña. Ha entrado. Muerto. Vale. Tienes uno en oficina. Aquí en pin uno. Buena info en fuente, ya vale. Meten otro drone. Otro más en fuente. Bueno, en nofis. Avanza en fuente. Me mata. Lo tienes aquí en pin uno. Te digo cuando posea. O mira tú el drone igual. Se mete, se mete, se mete. Se ha salido. Cuidado, haz el cuartito. Haz cuartito. El drone está ahí. Uy, el defensor está ahí. Murió Zofi, ¿no? Te lo miro yo, Sanji. Te lo miro yo. Estoy capo. Creo que está en fuente. Está en fuente muy low. Está en cuarto, eh. No piquéis. No, no, está en 90, 90, 90. Voy a curarte ahora mismo, eh. No piquéis uno a uno. Si queréis matarlo hay varios. Ya, ya, ya. Lleguenme en medio. Alarmita, alguien la ha puesto. El defensor está en A, eh. Así que tiempo. Metales. Fuente. Fuente, fuente, fuente. Justo ya en fuente. Use A. Está bien pin. Rompió el drone. Me la he pegado. Ha entrado un mal. Mi gloria del... De arriba, conmigo. Fuente. Buena, buena, buena. Aguanten. Tenemos a uno fuera. La ventana está la Twitch. Eh, uno en 90. Ventana está la Twitch. Es una molestia. Muerto de 90. Eh, la ventana, la ventana. Hay uno cuadrado, creo. No le he picado. No le he picado. No le he picado. Tenemos a uno en ventana y el otro donde habíais dicho. Sí. Lo oigo cerca de mí, eh. Nuevo balcón, yo creo que hay alguien. Sí. Pasaré la... Sí, está nuevo balcón holdeando. Ya sé. ¿Quién te ha matado, Sanji? Eh, la Twitch desde la ventana. Sigue ahí yo, pero no sé. Digo qué mierdas. Está arriba. Joder. No hago balcón todavía. A ver. Se ha bajado por escalas de piedra. Pulsan los pasitos de escalas de piedra. ¡No! Me mata. Está uno de vida. Si le activas la... No puede pasar. Si le activas... En pin uno, en pin uno. Eh, ventana. Está adentro. Está adentro, eh. Sí. Detrás de la mesita, creo. Puta. Ya está. La matabas esa y se acababa, tío. La otra no... No está... No lo veo. No lo veo. Está muteada, tío. Lo he puesto abajo. Sí, está abajo. ¿Qué coño me está detectando? Lo he puesto abajo. Lo he puesto abajo. Podéis ir... Os droneo. Estoy viendo, estoy viendo. Eh... Estaba la Libby por aquí haciendo el monger. A ver... En la sala de la garra... Espera, porque hay un... Un escudo... Lo ha roto. 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 Lo he dado, eh... Flores ya. ¿Eh? Abro tres, dos, uno ya. Sí, sí, sí. Flores. Que sí, que sí. Es que estaba distrayéndole. Hay uno detrás de... Me lo he pegado de Walvoin. Me lo he pegado de Walvoin. Eso no vuelvo a piquear. Está uno de vida. O lo alivien... Me lo he pegado de Walvoin. Claro que sí. Me lo he pegado de Walvoin. Me lo he pegado de Walvoin. Claro que sí. ¿Hay alguien en luces? Que sí, ya. Dices. Sí. Pues... Puedo tirar... No. Uno cuartito. Sí, ya es nada. Vale. No hay nada de... No hay nada de... Pero... Puedo intentar tirar... No. Cuartito a la derecha. Pega en la esquina. Planto. Hace ruido. Cago en la puta. En la otra bomba. En la otra bomba. Estoy plantando fatal. Tendría que haber abierto con la mini carga. Espero que se piense que estoy lejos. Si. Se ha pensado que estaba lejos. Que sería lo lógico. Estar lejos. Eh... Si. Estamos ahí todos. El Vigil aquí. El Vigil aquí. Tío. Me mata el Vigil, tío. Joder. No me lo puedo creer, tío. Que un puto unlucky, eh. El Oryx. El Oryx ha montado aquí un mini. Ha encontrado una bomba. El Oryx está en luces. Hay un eco. Vale. El Vigil está en cc, tío. Me mata de prefire, tío. Me mata de prefire. Y el cc. Vale. Eso es el Vigil. Sí, pero el Oryx me ha matado. Vamos a matar. ¿Dónde? Uy. Arriba el Luce. Eh... Me puedo meter a plantar, eh. El Oryx está en el techo, eh. Corre, corre, corre. Vale, vale. Voy, 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 voy. Dejo Drone, dejo Drone. El Oryx ha matado. movido eh, no se donde pero en pin uno, en pin uno, en escalera de maize que buena no hay claymore no? hay 4 muerto el que va a saltar en pin uno, me han roto el drone ¡eh! me lo mata vale, chill chill rotación uno qué bueno, qué bonito, qué bien plantado tú, cómo te lo has jugado Estaban todos arriba, tío. Eh, drone o piscina. Vale, luce, o sea, luce es... Vax. Vale. ¿Dónde? Tumbado en la puerta. Estaba. No he visto a nadie, Nico. Si no, tenéis que irnos, si no. Voy... Te miro, Fuente, o Safis. Sí, en Fuente también. Estaba... Si... Office clean. Está la cacha abierta, ese se ha tirado, eh. Sí, cuidado. Ah, no, no, está en Fuente, está en Fuente, la esquina ahí. Para izquierda. Está en Fuente. Sí, para izquierda. El de abajo lo podéis controlar. No... No lo veo. Es Oryx. ¿Quién ha muerto? Uno de punto. ¿Está ahí? ¿Dónde he disparado? Vale. El Oryx abajo. No, 90, 90. Se va a punto. Se va a punto, yo creo. O ha bajado, es que... Eh... Le miro al Oryx. Ahí está Oryx. Eso es en puntos, eh. Y el otro está en el cuartito pequeño. Vale. Un minuto. Está ahí en la bomba ahí. Abre la hatch, ¿no? Lo tienes en la derecha del todo, Jacko. Ya. Espérate que te ayudo. ¿Está tumbado? ¿Está tumbado? Ah, no. Ah, nada. ¡Dale, dale, David! Hostia. Es que creí que estaba tumbado. Es que creí que estaba tumbado. Es que me ha dado puntitos por la bomba, macho. Estaba eliminado. Sí, pero... A ver, me comparas más de la mierda de isla que... Que no hay nada. O sea, en traseras. Cuidado, Mozi. Cuidado. Eh, main. Pitidos, pitidos. Pitidos? Sí, sí. ¿Vienen por atrás, eh? Está cerca, eh. O sea, puede que esté en mente, ya. En escaleras no está, eh. En escaleras. En escaleras de piedra. Hay nuevo barco. No, tío, no piña. ¿Quién ha abierto esto? Si no hay nadie. ¿Vale? Chill, muchachos. No, tío. Que notas. Vale, a la derecha. ¿Está tuya? Pobre Enoch. Hasta yo ves. Sí, sí. De la CTV, yo creo. Que me lo tenía que haber preparado antes. ¿Hago directo diario? Sí, sí. Bueno, el viernes no, pero sí, sí. Sí, sí. Bueno, el viernes este. Pero sí, es generalmente ese. A ver, no le veo por ningún lado, eh. Está en office. Oye, chill. Nuevo balcón, nuevo balcón. Hay una aquí en... Avanzando por 90. Vale, nuevo balcón. Otro, a la izquierda. Piedra, por ahí. Está aquí. Más bueno soy yo. Este juego mental, David, no pienses que es bueno. No lo será. Es que visto la rapid... Bueno, no la puedo romper. El bandit está ahí en Fuente, al lado de Fuente. Va por ti, CatGamer, eh. Va por ti. Ha tenido que tirar para 90, eh. Le tengo cortado, le tengo cortado. No, está aquí metido, está aquí metido. Vale. Ah, y bueno. Joder, creí que había roto los Capcans. Menos mal que he mirado. Sí. Vale, a ver. Cortad ahí. Nos ha ganado ya una, por el amor de Cristo, rey. Uno, el Capcan aquí en la oficina pequeña, eh. No me quedan drones. ¿Puedes dronear tú ahí? Están en aduanas. Estoy mirando baño. Hay uno en baño. El eco en baño. Me voy a intentar tirar. ¿Me intento tirar? Eh... Con candelas. Claro, claro. Esa la he puesto mala. Le voy a stunear también. Sale, sale, se ha salido. Está en la otra bomba. No le busques. Dale, planta aquí, planta aquí. Arriba, arriba. Arriba, 90, 90. Jodas, tío. ¿Dónde estáis? En la hatch. En la hatch. Tiene una Claymore si salta. No sé si la romperá. Se ha roto, se ha tirado, se ha tirado. Qué buena, David. GG. Sí. Joder. Partidas más complicadas, por amor de Cristo. Ya era hora. Y saca de cinturón, eh. Hablamos hasta con zombies. Estas esquinas es de las mejores que hay. Cuidados como vaya sony. La granja de caña. Va la baila. Cuidados como cenarmos a predeceros. Vamos aれて, vamos a empezar. Trabajas. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Unos auxoters. Vamos a empezar. Vamos a empezar con mi propia lucha ¡Gracias!